Salió el 6 muy rápido Si What the fuck Nah Ay mira el viego, se tira el viego a ver que hace el viego A ver, a ver, a ver, a ver que hace Nooo Que grande Si De ojete no se murió Ay que pinot No se nos ha atreído Mueve el totó Mueve el totó Mueve el totó No Mira, boiteo, boiteo, boiteo Valeee No, boiteo a mi compañero Jajajaja Pero hay que estar a pagar el enemigo boludo No, no se me ha atreído La tenia servicia grande, hijo de puta Eh, tengo buen daño, ¿no? Tirate todo y tuldeo, jodita ¡Gracias!